Oh my God, ya llegó la pelusa Yo tengo una chiquita que le llaman la pelusa Que nunca se pone buza, parece una muñequita Cuando bailas muy bonita Cuando bailas muy bonita Y yo tengo una coqueta que le llaman la violeta Ella baila en la placeta, en los parques y banquetas Nunca pierde la chaveta Nunca pierde la chaveta Y yo tengo una chatita que es simpática y bonita Cuando se cae la lengüita y en su baile siempre grita Y no se cansa de bailar No se cansa de bailar Baila suavecito pelusa Que te están mirando ya Mira, mira, mira como bailan las pelusas Que te están mirando ya Rico, 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 rico la pelusa Que te están mirando ya Mira como goza mi chaveta Que te están mirando ya Queremos que todos nos bailen la pelusa Queremos que todos nos bailen la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante, pelusa por detrás Baila suavecito pelusa Que te están mirando ya Mira, mira, mira como bailan las pelusas Que te están mirando ya Rico, 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 rico la pelusa Que te están mirando ya Mira como goza mi chaveta Que te están mirando ya Música Baila suavecito pelusa Que te están mirando ya Mira, mira, mira como bailan las pelusas Que te están mirando ya Rico, 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 rico la pelusa Que te están mirando ya Mira como goza mi negra ¿Qué te están mirando ya? Y allá por escurecer se baila la pelusa ¿Qué te están mirando ya? También en todo el norte se gozan la pelusa ¿Qué te están mirando ya? Los chicos de la fiebre bailan la pelusa ¿Qué te están mirando ya? Y también los superlamas te tocan la pelusa ¿Qué te están mirando ya? Cabe a esa carne rico Con tu viebre loca y su superlamas ¿Qué te están mirando ya? ¿Qué te están mirando ya? ¡Fiebre loca! ¡Diremos a la piebre! ¡Oh, oh, oh! ¡Diremos a la piebre! ¡Oh! 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 ¡Oh!